15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Daniel habla de dos eventos que tienen descripciones parecidas, pero que son eventos distintos en tiempos distintos. El primero es cuando ocurre la rebelión asoladora, esta ocurre cerca del año 70 de esta era. Y la segunda es, la abominación desoladora en los tiempos del fin, esta ocurrirá cuando esté en funciones el gobierno mundial de los diez reinos en los últimos días. La primera, está descrita en el capítulo 8, verso 13, de Daniel, ahí se nos habla de la rebelión asoladora. Idénticas palabras que también usa el original en hebreo. Esta rebelión asoladora, se refiere a la época de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y ocurre a consecuencia de la grande rebelión del pueblo de Israel en contra de los romanos, donde los romanos responden haciendo guerra contra el pueblo de Israel para frenar la rebelión. El tiempo de duración de esta guerra, desde el comienzo del ataque a la ciudad de Jerusalén, continuando luego con la destrucción del templo y finalizando con la batalla en Masada, duró poco más de seis años. Como dice, Daniel capítulo 8, versos 13 y 14, 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la rebelión asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados 14. Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este tiempo definido aquí tiene una duración de aproximadamente, seis años y tres meses y medio. Este fue el tiempo que duró la guerra de los romanos en contra del pueblo de Israel al principio de nuestra era. Fíjese que dice, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, se entregó el santuario, porque se destruyó el templo, y el ejército para ser pisoteado, porque el ejército de Israel, fue vencido totalmente en esa guerra. Cuando dice, luego el santuario será purificado, se refiere a la restauración que Dios hará a su pueblo en los días finales de esta era. Veamos lo que realmente Jesús quiere decirnos, en Mateo capítulo 24. Jesús habla refiriéndose a la abominación desoladora, esta, se describe en Daniel, en el capítulo 12 y verso 11, y no a la rebelión asoladora del capítulo 8, verso 13 de Daniel. Note como el capítulo 12 de Daniel lo explica muy bien. 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 5. Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 8. Y yo y, más no entendí. Y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 12. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. 13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Observe que, en Daniel capítulo 12, verso 11, dice. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este tiempo, tiene una duración total de 3.5 años. Se refiere al tiempo que transcurre desde el final de los primeros tres años y medio, cuando es quitado el continuo sacrificio, hasta casi el final de los siete años, que es cuando Jerusalén será invadido por el último imperio mundial de los diez reinos. Volvamos a leer el verso 15 porque los versos que continúan después son parte de los mismos eventos. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Para poder entender la palabra de Dios hay que desear entenderla de corazón. Y para entenderla hay que escudriñarla deseando recibir la revelación del mensaje contenido en ella. También, es importante tener el propósito de cumplir los mandatos de Dios. No es correcto leerla para tener un conocimiento, lo importante es conocerla para obedecer y servir a Dios con su palabra. Por tal descuido, son muchos los que malinterpretan la palabra de Dios. Si no se escudriña correctamente, se tiene ausencia de la presencia de Dios y de su revelación. Como estudiamos anteriormente en este estudio, la expresión abominación desoladora, se refiere a lo revelado en el capítulo 12 de Daniel y no a lo escrito en el capítulo 8. 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, por lo tanto, como explicamos, cuando ocurra esta abominación desoladora, que será durante el gobierno mundial de los diez reinos en los últimos días de nuestra era, hay un mandato de Dios a cuidarse y tener mucha cautela. Dios manda a salir en escapada del mal que se avecina por ser este uno terrible y desolador. 17. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Estas indicaciones van bien directamente al pueblo Israel, que es el que está siendo invadido por los ejércitos del gobierno mundial. Dios manda a su pueblo que escape por su vida sin darle importancia a las pertenencias que ellos puedan tener. La prioridad es mantenerse con vida, porque así, más adelante tendrán la oportunidad de alcanzar su salvación en la batalla de Armagedón, cuando clamen a Dios por liberación y vean a Jesucristo que llega en su defensa. Ahí es cuando reconocerán que Jesús es su Salvador y esto ocasionará que se arrepientan de todos sus actos previos de rechazo a Jesús de Nazaret, el Mesías. 19. Mas hay de las que estén en cintas, y de las que críen en aquellos días. Este será un momento difícil, pero hay que continuar con la vida. De todos modos, todos los niños serán salvos, al igual que los que acaban de nacer, y los que estén en el vientre de sus madres también lo serán. La dificultad mayor será, escapar con una barriga ya bastante desarrollada. Pero hay que seguir hacia adelante pidiendo a Dios socorro con arrepentimiento. 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, Dios da una salida de alivio, donde se puede pedir que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto aliviaría un poco la situación ya que la inmensa mayoría de los judíos no tienden a salir en sábado y en invierno la salida sería más difícil. Cuando Dios dice que se ore por esto, es porque Él puede y desea contestar esa petición. Note que Dios siempre busca establecer una relación con su pueblo en ambas direcciones para beneficio de su pueblo. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Note aquí, este evento está definido como el de mayor tribulación en toda la historia. Como estudiamos, hablamos de Daniel 12 en los tiempos del fin y no de Daniel 8 en la destrucción del templo. Hablamos de los días donde estará en funciones, el último gobierno mundial de los diez reinos. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, Dios en su misericordia acorta esos días para evitar la perdición a consecuencia de lo terrible que serán esos días. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Cuidado con los falsos profetas que abundan y trabajan intensamente llevando palabras de confusión movidos por las fuerzas de las tinieblas. Y cuidado con el mayor de ellos, que es el falso profeta, que forma parte de la trinidad diabólica y que poseerá a un hombre para hacer grandes señales, incluyendo hacer descender fuego del cielo, buscando engañar a los hombres, mostrándose como si fuera uno enviado por Dios. Cuidémonos de él. 25. Entonces, si fuera uno de los escogidos,